Tienes cosas por decir, pero tú no te propones, no lo entiendo, todo va quedando así. Si prestas como cien, me conjunte tu mirada, va sin pies, todo va quedando así. Si prestas con tus amigos, haces cosas que me agradan, tú haces todo, voy a llamar mi atención. Acaricias tu cabello, y le das por el espejo, tú haces todo, voy a llamar mi atención. Ven de la pareja a mi lado, besos y abrazos apretados, y yo esperando que me quieras tener. Uno de los dos va a rendirse, uno va a tener que decidirse, mientras tu mirada me busca otra vez. No me puedo bien tener. Y rosa y yo te alejo, llenarme de placer. Y un rosa y yo suflamo, lo que puedas ser. Tienes rosa y yo buscando, en mi boca tu sabor. Y un rosa y tú zumindest. Tú estás con tus amigos, haces cosas que me agradan Tú haces todo por llamar mi atención Acarices tu cabello y me ves por el espejo Tú haces todo por llamar mi atención Ves la tarea a mi lado, besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Uno de nosotros va a rendirse Uno va a tener que decidirse Que su mirada me busca otra vez No me puedo contener Ni un rosa y yo queriendo llenarme de placer Ni un rosa y yo soñando con lo que pueda ser Ni un rosa y yo buscando en mi boca tu sabor Ni un rosa y tu queriendo Se le da voy Se le da voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!